Este video y toda esta serie es patrocinada por Río Fortuna. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Hola a todos los que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 30 de Leyendas Pokémon Arceus. Y bueno chicos, hoy nos vamos a enfrentar al gran señor este Avalook, que me da mucho miedo. Pero antes, eh, eh, sí chicos, bueno, antes vamos a ver esto acá de los objetos perdidos que hemos encontrado cuatro y no. No, he conseguido los puntos. A ver, eso es, un poquito más. Ok, eso es, perfecto. Y bueno, eh, como decía antes, vamos a volver un momento por acá. Y hablar con el profesor. Porque ya completamos los datos de Bear Might. Y podemos hacer entonces la petición que teníamos pendiente ahí. Ahí está. Si no me equivoco la completamos, veamos. Eh, ajá. Ahí está. Veamos los datos, tatatá, ajá. ¿Dónde está Bear Might? Aquí está, sí. Está completado, así que perfecto. Ahí conseguimos puntos. Bueno, vamos a seguir investigando. Ahí viene lo difícil, chicos. Qué miedo. Qué nervios. Ah, bueno, no, mentira. Antes. Antes de que se me olvide, vamos a completar la petición. Que por eso fue que volví. Veamos, ¿dónde es que está la niña? Está por aquí. Eh, bueno, está aquí mismo. A ver. ¿Has logrado completar la entrada de Bear Might? Ah, y no sé qué hacer. Una parte de mí se muere de ganas, pero me da apuro. Venga. Va, le echaré un vistazo. Ah, qué curioso. ¿Qué me estás contando? En serio, no tenía ni idea. Me he impresionado como te has esmerado en anotar la altura y el peso medio de los Bear Might. Leyendo esta entrada, resulta evidente que has puesto tiempo y ahínco en su estudio, tal y como se merece. Gracias. Pero vamos, que yo ya lo sabía todo. Eh, mentirosa. Te lo digo en serio, no hay nadie que sepa más cosas que yo sobre los Bear Might y punto. Eso sí, he de reconocer que tu entrada sobre los Bear Might es muy detallada. Espero que lo sigas estudiando. Eh, lo sigas estudiando, aunque ya hayas recabado toda esta información. En realidad no, ahora los voy a ignorar, pero dale. Ok, perfecto. Conseguimos ahí unas piedras de esfuerzo y tal. Ay, Dios. Viene lo difícil, chicos. No es que sea tan difícil, pero es que yo soy torpe en una parte. Pero bueno, debemos saber qué tal nos va. Si quieres enfrentarte a Avaluk, continúa por aquí. Eso sí, quedas avisada. Avaluk te lanzará grandes bloques de hielo, por lo que te recomiendo que los esquives. De lo contrario, no serás capaz de apaciguarlo nunca. Ah, por cierto, ya va. Dame un momento primero, porque... No, aquí tengo de primero, ajá. Empolion. Empolion lo voy a tener de primero. ¿Por qué? Pues porque Avaluk aquí es tipo hielo roca. Así que un ataque tipo acero le va a hacer bastante daño. Empolion es perfecto. Bueno, vamos allá. Ay, Dios. Susto. Espero no equivocarme de botón. Y no morir en el intento. Señor de las nieves, Avaluk. Es enorme. Tomé. Dios. Esto me va a doler. Bueno, vamos a ver. Toma, toma. Le pegué un par de veces ahí, creo. Cuidado, vamos a saltar esto. Ahí va este también. Y ahora por aquí. Cuidado, ajá. Todavía no viene la parte que me cuesta. Cuidado, ajá. Ahí le pegué, creo. Ahora va a lanzar cosas. Ajá, esto. Cuidado, ay. Susto. Ajá, que no me pegue, ajá. Uy. Ok, toma, toma. Ajá, ahora viene lo difícil, que es lo que siempre me pega. ¡Duy, no, 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 no! ¡No! Siempre me pega eso. Es que no calculo bien, diablos. Cuidado. Ajá, ahora sí. Uy. Ok, ahora viene el rayito. Va por allá. Y... Dale. Eso es. Y ahora... A lanzarte a mi pingüinito. Ja. Siempre me vuelvo mucho cuando lanza el rayo ese, que es como una bomba, una cosa rara. En fin, usemos poco resplandor. Está en mil 56. Lo derrota de un golpe. Ahí está. Toma, toma. Un montón. Vamos. Pégale. Tú puedes. Un poquito más. Dale, dale, dale. Se fue. Bueno, va a empezar a lanzar lo mismo ante... Tiene la misma secuencia. Por eso digo que no es tan difícil, pero... A ver, cuidado por acá. A ver, ajá. Esta parte es relativamente sencilla. Cuidado. Sigue lanzando cosas. Ajá. Por aquí. Ahora pégale, dale. Un poquito. No mucho, pero sí. Cuidado, ajá. ¡Duy! Que le pegue esto, ajá. Ahí va. Ok, toma. Ajá, vienen los rayos. Cuidado. ¡Duy! Eso es. Ahora sí los esquivé. Ahí va. ¡Duy! ¡Duy! Ajá. ¡Toma! Ahí va a lanzar el rayito. Ajá. Esquívalo, Gabi. Este rayo quita mucha vida. Ese sí hay que esquivarlo, sí o sí. ¡Toma! Otra vez contra mi pingüinito. Bueno, creo que vamos bien. Por lo menos la vez pasada no me pegó con las bombas esas que lanzo. En fin. Poco resplandor. Ok. Eso es. Calma, esperas hasta el final. ¡Vamos, Gabi! ¿Tú puedes? Un poquito más. Un poquito más. Se alejó, diablos. Ok, va a empezar a lanzar los rayos azules de nuevo. ¡Ay, susto! A ver. Va por aquí. Ajá. Cuidado. Esto a veces me pega también. Porque no calculo bien estos rayitos. Digo. Cuidado. Ajá. Por aquí. ¡Duy! Y ahora por acá. ¡Ay, me pegó! Es que lo voy a venir, diablos. Pégale un poquito, eso es. Cuidado que ahora aparecen por todos lados. ¡Duy, no! ¡Venta! ¡Duy! ¡Susto! ¡Ja, ja! A ver, cuidado que... Ok. ¡Ay! Las bolitas. ¡Duy! Ajá. ¡Duy! Siempre me pega, diablos. ¡Duy! ¿Qué puedes, Gabi? ¡Oh, no! Dios. ¡Ay! ¡Susto! Ok, va a lanzar el rayo. ¿Por qué lado? Por este lado. Ok. Cuidado que Gabi está mal de vida. ¡Duy! Eso es. A ver. ¡Toma! Creo que así podemos lograrlo, aunque casi me mata. Ok. Vamos a ver Empolion. Coco Resplandor, dale. Ok. ¡Me pego a Gabi! Ahí está. ¡Toma! ¡Muere! ¡Ya casi! Ya no les falta nada, Gabi. ¡Tú puedes! ¡Dale, Gabi! ¡No te rindas! ¡Pégale! 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 ¡Toma! Creo que... ¡Ahí le pegué! ¡Ahí le pegué! ¡Sí! Bueno, casi muere estúpidamente, pero lo logramos. ¡Susto! ¡Muy bien! Creo que ya debería evolucionar a Elekid, por cierto. Es enorme. Y me entregó la tabla helada, no sé cómo, pero bien. Y se va. Maestro, alegre esa cara, por favor. Me parte el corazón que una simple humana haya conseguido apaciguar al gran y poderoso Avalu. No puedo evitar pensar que Gabi sea una especie de monstruo. Para nada es un monstruo, no diga eso. Ha sido capaz de acalmar a Avalu, y para ello ha puesto en riesgo su vida. Gabi. Como puedes comprobar, el maestro Rauko se preocupa en exceso por el Gran Perla, y también deposita toda su fe en el Gran Sino. Por eso, era quien albergaba mayor miedo a la hora de aunar fuerzas con el Clan Diamante y el Equipo Galaxia. No sabía si eso socavaría de alguna manera la devoción que deposita el Clan en el Gran Sino. Pero ese punto de vista cambiará. Nácara. Tras verte en acción, he comprendido que se puede superar cualquier reto, siempre que te acompañe en Pokémon. Yo también deseo compenetrarme al máximo con Glac... Eh, Glac... Ah, Glac... Así que estoy dispuesta a recorrer todo el mundo si hace falta. Vaya, incluso tú has decidido adaptarte a los nuevos tiempos, Lagra. Gabi. Sí, tenía confianza en que alguien... Lo lograría, serías tú. Bueno, sí, algo así dijo. Me pregunto si se producirá algún cambio en la fisura espaciotemporal tras calmar a todos los Pokémon señoriales. Vete a saber. No sé si son imaginaciones mías, pero tengo la impresión de que se ha encogido. Hmm, qué curioso. Espero que ya no nos den más quebraderos de cabeza. Y si lo hace, ahora contamos con la ayuda de Gabi, así que... Que caigan todos los rayos que quieran a través de la fisura. Ay, no digas eso. Es verdad, ahora que contamos con la ayuda de Gabi, no hay nada que temer. Claro, yo lo hago todo. Pero sí. Por cierto, Nácara, puede que no compartamos las mismas creencias, pero los del Clan Perla me parecen buena gente. Curioso halago. Ahora que hemos calmado a todos los Pokémon señoriales, vayamos a informar al general. Me gustaría ver qué carapone, a ver si por fin logramos arrancarle una sonrisa o algo. Ok. Bueno, eh... Podría investigar un poco esta zona, pero creo que le voy a hacer caso. Y vamos a volver rápidamente. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Soy yo? ¿O no me traes ninguna novedad? No, es que ya. No, no, seguir investigando novedad, me equivoqué. ¿Volver a la villa? Bueno, vámonos. Ajá, hay que informar al general. Y veamos qué nos cuenta. Por cierto, hay peticiones nuevas. Bueno, una que podía haber hecho desde hace tiempo. Pero no había hablado con la persona y tal. A ver, primero... Vamos a entrar acá. Ah, también sigue perdida la hermana del loco este. Siempre se pierde. Ajá, bueno, por ahí hay nuevas peticiones también. Pero hay una aquí... Diablos. Que se desbloquea después de haber hecho la petición de... Eh, de Kragón, por cierto. Me dice... Ajá, el señor... Ajá, está como una rosa. Hasta lo he visto cortando leña. Mientras tanto, Kragón no para de encandilar a todos con esa carita tan graciosa que tiene. Ok, bueno, ya está. Esta es la petición. Oye, ¿puedo pedirte que me hagas un recado? Supongo. Es una fruslería. No te vayas a creer. Se trata de traerme cien puerros medicinales... Eh, de nada. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Pero para alguien tan ducha como tú, esto tiene que ser un juego de niños. Al fin y al cabo, son famosos por crecer por doquier. Lo llaman incluso puerro del viajero. Si logras reunir cien puerros medicinales, estaré encantada de recibirlos. Oh, cien puerros medicinales, claro que sí. En realidad, podría sí, este... Buscarlos. Pero yo como que prefiero comprarlos y ya está. Vamos a ver por aquí hay más peticiones de los Pulpix Nibios y su escondite nival. Ok. How, un miembro de la División de Seguridad Originario de Alola, Lleva siempre consigo a unos Pulpix a los que llama Keo Keo. Ve a que te cuente qué necesita. Ok. Tienen una escondita, aparentemente. Vamos a ver el Zinub Casa Zetas. Investiga a fondo la habilidad especial de Zinub con la ayuda de Zaita. Bueno, dale. No hay más peticiones. En fin. Hay que comprar los puerros medicinales. Veamos. Primero vamos a subir a ver qué nos cuenta el general ahora que... Calmamos a todos los señores, prácticamente. Veamos. Ok. Todos los Pokémon señoriales habían sucumbido a la furia, pero ya han sido apaciguados. Desconocemos la causa de tan extraño suceso, pero me alegro de que hayamos podido dar con una solución para el problema. ¿Quién nos habría dicho que sería alguien caído de una fisura espaciotemporal que nos sacaría las castañas del fuego y restablecería la armonía en la región de Hisui? Espero que, a partir de mañana, podamos disfrutar de un día a día sin así hagas sorpresas. Aprovecha para pasarte por el bonito trepador, disfrutar de la comida y descansar. Te lo mereces. Aún le queda mucho trabajo por delante a la División de Investigación del Equipo Galaxia, hasta que la región de Hisui sea un lugar seguro. Muy bien, encomienda completada. Perfecto. Ahora a comer fumiñuelos. Ardizo, una buena ración de fumiñuelos. Hágame el favor, lo de siempre, vaya. Y si tiene algún otro manjar, sáquelo también. Muy bien. Ahora que has calmado a Avaluk, podremos explorar todos los rincones de la región sin grandes problemas. No tenía muy claro si realmente hacía falta calmar a Avaluk, dado que no suponía una amenaza real. Pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo, así que mejor que mejor. A saber qué habría sido de nosotros si tú no hubieras desaparecido de la fisura. Los Pokémon señoriales nos habrían traído por el camino de la armargura, eso seguro. No sé por qué día tras la fisura no se ha cerrado tras calmar a todos los Pokémon señoriales. Pero oye, si desapareciera por completo, no podrías regresar, ¿no, Gaby? No lo sé. No pongan esa cara tan apesa... Apesa derrumbadas. Ok, que todavía no lo sabemos con certeza. Además, pase lo que pase, Gaby, no lo olvides que en Villa Jubileo siempre serás bien recibida. Bueno, han sido unos días en la mar de movidos, pero nos queda mucho trabajo por delante. Al fin y al cabo, no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra división, completar la Pokédex. Contamos con la ayuda de Gaby, así que seguro que la completamos en un peliquete. ¿Me dejarás que sea tu ayudante? Pero bueno, Luca, tú también eres un miembro inestimable de la división de investigación. No he hecho nada, pero bueno. Bueno, supongo que sí ha trabajado lo mío. Bueno, venga, vamos a comer hasta hartarnos y luego a descansar, que nos lo merecemos. Ok, a comer. Y veamos qué tal. ¡Susto! ¿Qué ha pasado? Ok, no me encomiendas y el desastre. Hay que salir para ver qué ha pasado. ¡Cabby, no me lo puedo creer! Una extraña energía ha empezado a emanar de la fisura espaciotemporal y el cielo se ha teñido de rojo. Eso no suena bien. Traigo un mensaje. El general quiere verlos en su despacho de inmediato. ¡Uy, me da como miedito! El cielo se ha vuelto ciertamente siniestro. ¿De qué va esto, Sorbus? ¿Nos ha convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los Pokémon señoriales? Antes de eso, hay algo que quiero comprobar. Recapitulemos. Cuando esta muchacha apareció del cielo, esa misma noche cayó también un extraño rayo que provocó una ira nunca vista en Clevo y los demás señores. Lo más natural es pensar que esos dos hechos guarden relación, ¿verdad? Gabi, ¿quién eres? ¿Y a qué has venido aquí? No lo sé. No esperaba otra respuesta. ¿Esperas que creamos que no existe relación entre tu paso por la fisura espaciotemporal y la furia de los señores? ¿O que no los has calmado simplemente para ganar de nuestra confianza? Vamos, dinos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes planeado hacer a continuación? ¿General? No me parece que Gabi haya hecho nada para ganarse esas acusaciones. Exacto. No parece muy probable que sea poseedora de tal poder. ¿Pueden decir con total certeza que es inocente? Se trata de alguien que ha aparecido por una fisura espaciotemporal. No sabemos absolutamente nada acerca de su pasado. ¿Qué garantía tenemos de que este fiar? ¿Acaso pueden demostrarlo? Está pidiéndonos imposibles. No se puede demostrar que alguien es inocente. Ha de hacerse al revés. Eso es, sea razonable. ¿Qué se supone que debería ser la pobre ahora? Le daré la oportunidad de investigar este último suceso, pero no en calidad de miembro del Equipo Galaxia. Hasta que no despejemos toda duda, será tratada como una sospechosa. Mientras en esta villa haya quien te mire con recelo por haber caído del cielo, no podemos aceptarte como una de nosotros. Quedas, por lo tanto, expulsada del Equipo Galaxia. ¿Me has entendido, no? Hasta que no se esclarezca la causa de todos estos extraños fenómenos, o más bien, hasta que todo esté entuerto, esté resuelto, y tú hayas demostrado tu inocencia, no te permitiremos poner pie en Villa Jubileo. ¿De acuerdo, Serena? De acuerdo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿De verdad no cree en la inocencia de Gabi? No intentes defenderla. Como general del Equipo Galaxia, es mi deber y mi responsabilidad lidiar con este asunto. Y no creas que no estoy teniendo en cuenta tus méritos y tu talento. Son precisamente lo que te ha salvado de un arresto. ¿Te han desterrado? ¿Quién? Las órdenes son órdenes. Vamos. Por aquí. Por aquí. Bueno. De hoy todo el mundo me ve, qué miedo. Lol. Esto me recuerda al paso de Cersei. Bueno, no importa. ¿Qué dice? Dice, no lo puedo creer, algo así. Bueno. No me lo puedo creer si es lo que dice. Tiene que ser cosa de la que cayó del cielo. Bueno, qué chismosos son todos. A partir de aquí, puedes ir sola. Lo sé. Pero fui yo a quien le permitió entrar en el Equipo. Es mi responsabilidad escoltarla hasta la base de la pradera y asegurarme de que no vuelva. Yo también voy. Y yo, por supuesto. La autorizo. ¿A la base de la pradera? Muy bien. Vayan con cuidado. Uy, susto. El jefe se ha pasado. Si lo único que has hecho ha sido calmar a los Pokémon señoriales. Exacto. Aunque ella ha querido del cielo, dudo mucho que Gabi posea tal poder como para causar esto. Una decisión así es completamente intolerable, por no mencionar la falta de rigor científico. Estoy completamente en contra y pienso hacérselo saber al general. No le complique más la situación a Gabi. Podría meterse en un problema por defenderla. Sin embargo, es posible que Adamas o Nácaras sí puedan ayudarte. Ha sido de gran ayuda para sus clanes. Es verdad. Puede que el Clan Diamante o el Clan Perla te acojan si se lo pides. Aunque me temo que tanto Adamas como Nácaras han vuelto ya a sus poblados. Y si buscas a otros miembros de los clanes, Nambo estará por la arena del gran árbol, aunque ni idea de dónde andará Lina. No mueras aquí fuera. Es una orden. Se te proveerá de lo que necesites para tus investigaciones. La opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierna ni puedes controlar. Lo importante es que seas fiel a ti misma y actúes en consecuencia. Recuerda que en la playa del Albor te conté que completar la Pokédex era mi sueño. Sin ti, nunca será realidad. Oh, hay que hablar con Nambo. Qué interesante. Bueno, por cierto, ¿será que...? ¿Se pueden ver las peticiones? A ver... Perdida en la pradera. Que la pobre está perdida. Diablos. Por eso digo... Yo creo que así se puede, ¿verdad? Voy a volver para acá un momento. Y... ¿Usar a este luchito? Por aquí... Por aquí me llega el camino. ¿Por dónde? ¿Por acá? Hay que bajar. A ver, en alguna parte está la señora. La que siempre se pierde. La que siempre se pierde. Por aquí... ¿Está este? ¿Me puedo hacer por acá? Sí. Ah, ya está. La encontré. Ah, queridísima mentora. Ayúdame. Parece que aún no sabe que me desterraron. Pero bueno. Ya que estamos aquí, vamos a ayudarla. Hay que luchar contra los paras. Y yo tengo a Empoleon. Están en nivel 50, ojo. Poco resplandor, que tanto. Ok, derrotamos a uno. La música. Ahí están dos. ¿En serio no duermes? ¿Y el otro qué hace? Tu señal. Bueno, ni modo. Vamos a desquitarnos que nos desterraron con estos paras. Supongo. Me falta el otro. Ajá. Cuidado. Poco resplandor. ¡Ay, no! Empoleon. Usa Spora otra vez. Vamos, Empoleon. Tú puedes. Poco resplandor. ¡Duy! Empoleon. Ahí está. Listo. Los derrotamos a todos. ¿En serio se perdió aquí? No lo puedo creer. Bueno, yo también me perdí, pero... En fin. Veamos. Se le agradezco de todo corazón. Ay, cómo me alegro de que seas mi mentora. Vine a escoltar a un grupo que venía a recoger setas. Pero al final, la que ha necesitado que la escolten, he sido yo. Mi hermano debe estar preocupadísimo por mí. Los combates también se tendrán genial, por lo que veo. Creo que tú deberías ocupar mi puesto en la división de seguridad. Bueno. Bueno, no puedo volver a la sede, pero... Ok, por ahora nada más. Este... Tenemos que... Ya va. Encomiendas. El desastre. Ok, hay que hablar con Nambo. Vamos a ver. Por cierto, creo que voy a buscar este objeto primero. El que está por aquí. Veamos. Bueno, ya está. ¿Tú? ¿Se puede saber qué has hecho ahora? ¿Has visto el tamaño de la brecha? Como salgo un rayo de ahí, podría caer sobre cualquier Pokémon y hacerlo enfurecer. En el clan Perla no se habla de otra cosa. Si es que lo sabía. Una chica caída del cielo no podía atraerse una desgracias. Necesito ayuda. ¿Ayuda? En parte me gustaría echarte una mano, pero no quiero causarle problemas a Doña Nácara. Mira, si te soy sincero, siento que estoy en deuda contigo por haber calmado a Clevor. Pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte. Tal vez tengas más suerte si vas a hablar con Lina. Se le da bien cuidar de los demás. Es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es un lugar especial para ella. Seguro que tú también encontrarás tu sitio en la inmensidad de Hisui. Bueno. Vamos a ir volando porque no tengo paciencia. El puente erosionado. Qué interesante. Bueno chicos, me teletransporté aquí. Y hay que ir al puente erosionado que les tocó básicamente. Básicamente para encontrarnos con Lina. Así que vamos a ver cómo tal. Es por aquí. Veamos. Por acá están. Oh diablos. ¿Dónde está? Ajá. Aquí el puente erosionado empieza a bajar pequeño. Eso es. Ahí está Lina. Este cielo. Ay, Lina, ya lo decía. Lina. Lina es la otra. Con todo lo que está aconteciendo, no me extraña que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes lo que está pasando? No. Estamos todos igual. Bueno, tú estás algo peor. Me ha contado a Damas lo que ha pasado, que te han desterrado de Villa Jubileo. Pero el clan diamante tampoco puede prestarte su ayuda, desgraciadamente. Creo que estarás de acuerdo en que arriesgar una enemistad con el equipo Galaxia no beneficiaría a nadie, tú incluida. Perdóname, a pesar de que haya sido elegida por el gran Whitebeard, no puedo hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo, todo pasa. Las brechas y las visuras también se curan. No desesperes. Recuerda, eres la dueña de tu propio destino. Bueno, ahora nadie me ayuda. Lo normal. No, 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 no. ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Oh. El Volus. Hola, Gabi. Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera una de mis mejores clientas? Descuida, que ya estoy al tanto de la situación. Un buen mercader siempre está a la última en lo que a noticias se refiere. Ya no te ofrece cobijo ni apoyo a ninguno de los clanes y ni qué decir retiene el equipo galaxia, que te ha desterrado. Pero no has de preocuparte. Existen rincones en Hisui en los que ninguno de ellos ha puesto propia aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. Cuenta conmigo, muchacha. Bueno, si él lo dice. Ya hemos llegado. Reconozco que este lugar ha visto días mejores, pero me temo que no tienes muchas opciones. Ok. Bueno, chicos, dejaré el capítulo hasta acá en el próximo. Vamos a ver qué sucede con Gabi la desterrada. Y ya veremos qué tal no hace más. Qué mal, después de tanto que los ayudo, todos le dieron la espalda. Así es la vida. Pero bueno, por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual al darle click podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin maná, que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. ¡Gracias!